Estábamos al costado de un cerro bien imponente y ni cuenta nos hemos dado, por esto vale la pena tanta caminata, tan sufrimiento. Nos encontramos ahorita en el colchón de nubes, un napu de Lima Norte por Caraballo, acá se ve todo chévere, ahí está, ahí está la gente por abajo, pero ahorita me están llamando para poder tomar la foto grupal. Vamos, vamos, vamos. Estamos llegando a la trepada, acá inicia todo, acá iniciamos la trepada a San Benito y posteriormente a Vía Gavilán, pero acá estamos con la gente. Son como 20, 25 valientes que se van directo, sin parar. Esta primera trepada son más o menos unos 2 kilómetros, con una pendiente promedio de 10% más o menos, pero llega entre un 7 a un 13, 14% máximo. Yo me doy cuenta de que estoy yendo demasiado lento cuando mi ciclocomputador se paltea y se apaga. Me dicen, no, no, no pasa nada contigo. De la nada aparecieron neblina. Ojalá que ese sea un buen inicio para ver que va a aparecer también el colchón de nubes allá arriba en Vía Gavilán. Como siempre, el hecho de que haya neblina es un arma de doble filo, porque por un lado se permite avanzar sin pensar en el final, sin pensar cuánto te falta, cuántos kilómetros. Pero por otro lado también en contra es que no sabes justamente ni si te duerme, si falta poco o falta mucho. Pero como yo ya he venido antes, sé que no falta mucho. Ay, 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 ya le hicieron una edificación también. O sea, no se les ve nada, se les ve poquito la neblina. Dale, dale, tú puedes, tú puedes, que no te dejes, no te dejes. No te dejes, no te dejes pasar. Vamos, lucha, lucha. Revientalo, revientalo. Dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Ahí está el sprint, el sprint. Ahí está el sprint final, ahí está el sprint final. Uy, qué bobo, qué bobo. ¡Eh! 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 Faltando dos metros se baja. No puede ser, no puede ser. No puede ser. David quiere bajar con agua. No hay excusa, arriba hay tienda, le digo. Y sin parar ha venido. Sin parar ha venido, ¿no? Sin parar ha venido, ¿no? Sin parar, pero sí. Fue el club con la atleta, fue el club con la atleta. 5 metros abajo. Comenzamos la trepada. Está todo neblina. Como digo, es un buen agurio para ver el colchón de nubes arriba, pero a la vez está que hace frío. Estamos como a 12 grados más o menos. Vamos, Oscar. Ahí está, David. Así comenzamos. No, ahí trajo. Se ve todo neblina. Se ve como un ente que se acerca, se acerca. Un ente azul. Poquito a poquito viene. La segunda esquina, la segunda esquina es para la derecha. ¿Por acá está bien? Sí. Pero acá la segunda esquina es para la derecha. Es como la subía, engañame, Pe. ¿Ah, sí? Más o menos, Pe. Yo creo que es peor que la, por si cae. Llegamos a la asociación de vivienda, vía Gavilán. Ahí está acá, ¿no? ¡Fuerco! Acá en esa entrada es, Pe. ¿Por acá, no? Sí, acá debe ser. Acá así es. De acá es para allá, y una curvita, pero es ya un camino único prácticamente. ¿Son los caminos? Sí. ¿Pero cuántos kilómetros para llegar hasta arriba? Acá no dice, pero creo que es un kilómetro y medio será más o menos, ¿eh? ¿Kilómetro y medio? Sí. ¿Arriba? Ah. Claro, pero de acá, ahí hay un tanque, pero ahora para subir de acá todavía se puede, pero ya como que... Trekking ya. Claro, trekking ya. Pero eso me imagino que es puro trekking ya, con bici no creo. No, sí, trekking, porque es pura piedra aún. ¿Sí? Ah, piedra es. Es horrible, pura piedra. Pero una satisfacción única, llegar a la punta del cerro y ver todo el colchón. Jajaja. Serio. Ojalá se vea, Pe. Llega pendiente de más de 20%, 23 creo, por ahí. La llanta por tramos como que quiere derrapar. Lo bueno que le bajé un poquito la presión, cosa que se siente un poquito más. Patina feo, Pe. De rato a rato como que también quiere patinar. Se pudo, se pudo. Acá ya nos damos cuenta ya, mira que las piedras se están poniendo un poquito verde ya. Ya tiene un poquito ya de vegetación por ahí. Esperemos que más arriba esté más verdecito, ve. Que valga la pena el sufrimiento. Cada vez se ve más verdecito. Ahí está. Está esponjocito, esponjocito. Está un poquito húmedo también por lo que la neblina hace que se humedezca todo. Ahí está. Ya falta como que un kilómetro creo. Las plantitas también están secas, secas. Yo me imagino que de acá ya un tiempo ya van a solorecer o algo. Porque así con este clima yo me imagino que sí. De acá un mes o unos meses quizá. Aliento de David. Subieron una pendiente de 30%. Ahí está. Dale, dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí llegaste, ahí llegaste. Ahí llegaste, ahí llegaste. Sigue, sigue, sigue Ahí está Está bien, está bien Yo subí pero sin bici, entramos La bici La bici Fue por la bici Llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, mi piernas Comienza una subidita Acá un pequeño esfuerzo para poder subir la bici Se dan unos cuantos metros nada más Creo que unos 500 metros Ya está saliendo el sol No creo que vayamos a ver el colchón de nubes Pero de repente Con cuidado Están que nos esperan arriba para la foto No sé qué foto Si todo está nublado Pero algo se verá En el bici Ya no duelen las piernas Los muslos no duelen Lo que duele son las pantorrillas Sí, más rápido Acá lo dejamos todos apiladitas Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco bicicletas Pero dejó por abajo, ¿no? Ya caballero Ya está que se vuelve solito el cielo junto con el sol Estábamos al costado de un cerro bien imponente Y ni cuenta, nos hemos dado A su madre ¡Ya se despejó! ¡Ay, qué chévere! Acá está bien despejado, ¿no? Ah Ahí está Está colchón de nubes Por eso vale la pena Tanta caminata Tan sufrimiento De los demás compañeros Que dejaron la bici acá Llegamos, llegamos Ahí estamos subiendo a la cima O lo que pudimos subir Lo más posible Ahí está toda la gente Ya han llegado arriba Hace como Media hora O sea, era un poco más Hace ratito salió el colchón de nubes Pero de nuevo se ha vuelto Todo nublado ¿No has visto cama de nubes hoy, no? No, sí, sí ¿Sí? ¿Hijiste un momento? Sí, voy a grabar un poquito Pero ojalá que salga de nubes Ahí está Estaba descansando ya Ahora comenzamos La bajada Felizmente llegué a encontrar mi bicicleta Porque si no Ya que tenía que bajar ya Full trekking Bueno chicos Aprovecho para comentarles Que ya saben Que se quieren ver Más rutas similares Por ahí Por el sur Por el norte Por acá Por montañas Colchones de nubes Se pueden suscribir al canal Para que Nos puedan seguir apoyando Todos los que queramos Contenidos en ciclismo Ya saben que este tipo de rutas No es fácil Pero siempre es gratificante Poder llegar a la cima ¿Y qué tal chicos? ¿Ustedes han venido por acá? ¿Han ido a algún NAPU De repente de Vía El Salvador? El NAPU se cae Este de acá es Vía Gavilán Más allá también está Lomas del Paraíso ¿Qué tal han venido por acá? De repente han venido Con trekking nada más O con bici ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Han llegado a ver el colchón de nubes? Porque creo que ha sido suerte hoy día Ha sido más suerte que otra cosa Ya mucho estoy caminando Dice Ya tengo que pedalear Dice A ver voy a intentar Ojalá todo bien Ahí está Cuidado, cuidado No, 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 baje Acá se cae a uno Ya hay pareja ¿Qué te caíste a bajar? No, no, no Ahora comenzamos el descenso Por acá Igual Con cuidado Ya ha habido un patrón que se ha caído Así que Ya Más precaución todavía Parece que fuera de frente Siempre Hay una curva Ya las manos están empezando a oler De tanto que se apresó el freno Pero felizmente ya llegamos Ya llegamos Listo, llegamos, llegamos 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 La bajada Vamos con la gente Está con el rampa en muelle Está bajo Está bajo En este tipo de bajadas hay que tener bastante cuidado Sobre todo con nuestro ocho y todo Está de neblina Me ha hecho acordar una ruta que hicimos a Lapus y Cay A Villa María del Triunfo hace unos meses En la que ahí de verdad se cayó también a un pata Si quieren verlo por acá les voy a dejar el video relacionado acá justo a la derecha Para que vayan a checarlo Y también nosotros ya nos estamos yendo ya a comer algo Y también ya a casa Estoy bien temprano Son las once y media más o menos Si? Nos estamos viendo hasta la siguiente ruta Nos vemos Chau chau!